Osvaldo Silva, actor. Año 1974. Años previos a la unidad popular, fui dirigente secundario. Con mis compañeros nos parecía tan lógico como que el río bajara por su curso que Chile llegara al socialismo. Todo se canalizaba hacia allá. La gente era sociable, le gustaba compartir. En conjunto se tenía más fuerza que solo. Así lo vivíamos en nuestro mundo estudiantil. Cuando la locomoción subía, caminábamos. Ante algo que nos parecía mal, nos uníamos. Cuando asumió Salvador Allende, celebré con mi hijo en los hombros, mezclado en la inmensa muchedumbre que llenaba la Alameda. Allí estaban mis compañeros también. Con el golpe, ellos murieron. Unos fueron ejecutados. Los que sobrevivieron a la tortura, enfermaron de pena. Hubo otros que desaparecieron, como cuando las nubes se disipan en el cielo. Cuando pienso en ellos, los veo eternamente jóvenes. Como si una neblina de misterio los cubriera y los dejara allí atrapados. No puedo dejar de preguntarme cómo hubieran sido esos jóvenes que continúan perdidos en mi pasado. Chile. A 30 años. Fragmentos de la memoria.